hola bienvenidos a mi canal hoy yo voy a hacer una salcapuria de yuca y plátanos verdes ok aquí ya yo hice los plátanos en el guayo aquí tengo seis plátanos y le eche un poquito del caldo de la carne como ven ahí entonces aquí tenemos la yuca aquí en una yuca grande tenemos achiote en aceite eso se le va a echar un poquito a la masa yo lo voy a enseñar tengo pimienta adobo un sazón de rojo y sal todo esto que está aquí es para la masa ya regresan que vamos a mezclar la masa la yuca yo tuve que exprimirla para sacarle el agua que bota que ese es el almidón que está sequecita como la ven está sequecita entonces se va a remover yo lo voy a echar solamente un poquito de aceite de achiote y echarle dos ok vamos a removerlo ok ya la meñezo ahora vamos a echarle un poquito de pimienta el sazón adobo sal una cucharadita de sofrito ustedes dirán pero porque le echa sofrito y le echa adobo créame yo llevo muchos años en la cocina y hacerlo así quedan riquísimos ahora vamos a removerlo para que se penetren todos los ingredientes ya volvemos ok así que yo lo hago bien estoy seguro que el aceite esté bien caliente lo reducen a mediano la estufa le bajan el fuego lo ponen en mediano como dice medium high así que yo las hago la masa está durita así que tiene que estar no tan entonces cuando las echan a freír estén seguras que estén doraditas por el lado tienen que usar un sartén que no peguen ok ahora vamos a echarlo ven que fácil y así vamos a seguir con las siguientes ok ok ahora les voy a enseñar como mire como quedaron mis alcapurrias quedaron bonitas no vamos a probarlas está delicioso está delicioso espero que les guste haganlo denme un like y suscribirse a mi canal que les lo bendiga hasta la próxima gracias 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 Gracias.